qué tal amigos buenos días cómo se encuentran bien aquí andamos que andamos bien nada más un día más de pesca venimos hoy aquí a diamond valley ley vamos a ver qué tal nos va el día de hoy gracias por siempre ver los vídeos por seguirnos apoyando y dejar siempre su dedito arriba nada más cómo está el día cómo amanece este hermoso lago 6 en punto de la mañana venimos a la pesca de truchas amigos esperamos tener varias capturas para así poder mostrárselas y así pasar un momento agradable junto a ustedes acompáñenme en esta aventura síganme los buenos vamos a ver el panorama mira no más allá toda la gente que viene entrando todavía se ve allá al fondo bueno nosotros continuamos en realidad a la hora que llegues puedes hacer capturas simplemente personas como yo y varios por ahí que les gusta madrugar para no tener que lidiar con hacer la fila pero pues es cuestión de cada quien entonces nosotros a veces decidimos llegar temprano a veces no cuando se puede sí cuando se puede pues obviamente se viene uno temprano pero cuando no pues no y seguimos descendiendo para poder llegar al punto de pesca aquí en damen valley lake vamos a andar a rainbow grande wey eh como si que te harán puro de las chicas que te harán puro de las chicas que sea 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Puro matador Jigs! ¡Miren nada más! ¡Qué hermosura! ¡Continuamos! ¡Wow! ¡Es todo Enrique! Creo que me enganché El Rainbow anda ahí, ¿verdad? ¡Wow! ¡Oh, mierda! ¡Ay! 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 ¡Fish on, señores! ¡Otra vez! ¡El segundo del día! ¡Puro matador! ¡Vean nada más! La efectividad que tienen estos plastiquitos, señores ¡Saludos a mi amigo Luis! Ya saben que es el que nos Da todos estos plásticos maravillosos Para la pesca de truchas ¡Vean nada más, señores! ¡Una más! ¡Vean nada 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 más! Hombre, no se soltaba nunca Uno más Continuamos Está bueno el pique el día de hoy Hay varias, hay varias Nos va a venir el tocayo Ya viene Oh, he's on his way Wow Como que le tiró a morder Pero no se enganchó Solita llegó Hay un montón de rainbows Venía sobre esa Mira, le anda circuleando Como que Hay puras zanahorias Si, nomás tú sabes Hay bastante rainbows Mira wey, esta se le extendió Nomás miró que cayó Se le dejó ahí extendida Tengo ganas de una lightning A ver si logro agarrar una viejo Porque Mira esa que Dios Enrique se le fue La anda siguiendo Como que quiere Fish on guys Otra vez más Otra vez más Uno más señores Continuamos Oh si Que ocupas Ocupa la mía No, no wey Nomás se salió la línea De las guías Órale Cuando aventé la trucha La misma trucha Se le pegó la línea Y se salió Wey Solita Yo te dije que iba a ser puro anchovio Si, en el video de hecho se echaba de ver Pero se divierte uno Eso Enrique Hasta afuera viejo Aquí continuamos señores La pesca ha estado buena El día de hoy Llevamos ya unos cuantos Y Es lo que uno busca Siempre que viene a pescar Que el día sea magnífico Mira el jib Un chico Se le pegó Con una agresividad ¿Tiene agresiva se da? Sí, wey Cuando quieren el color Si ustedes dan la vuelta Madre, wey Mira, aquí se me dio vuelta ¿Qué esta, wey, quiere? Mira, mira el jib desde lejos Se le deja ir Y ya cuando llega Otro fichón Ah, se soltó Ja, ni modo Cosas que pasan Ah, no, es que me reventó el jib Bueno Me lo reventó todo Voy a cambiarlo Me entrego hasta las camas En la boca, wey Ja, 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 ja Yo creo que ahorita Que brindó Mira Se le dejó ir A lo que iba ahí está como nuevo seguimos se me escapó ese pero pues así pasa ahí sentí que mordió pero no se enganchó y 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 cosas que pasan y 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 ahí se fue la verdad muy pequeño continuamos verga déjame una Justin ya y 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 Se estaban ahí wey Todas Todos los vatos se fueron derecho para allá wey Ya se abrieron Pero allá andan Aquí lo que tiene es que las que están en el puto ah wey se van saliendo para afuera wey Poco a poquito van saliendo unas que otras wey De a poquito Y las que andan allá no wey andan bien azorrilladas wey ¿Estás echándolo wey? ¿Estás echándolo wey? ¿Estás echándolo? ¿Estás echándolo? Right here wey I got four linies already And then I lost a big one too Andan allá a poquito wey no mucho Mira wey Ya try ese no lo he tirado wey A lo mejor ahorita le pegan a yellow white ¿Verdad wey? Ya Ya miraron mucho jingues Ya no pueden ir a mira Hay unas que siguen como que quieren seguir wey Tírale a su **** Para que le cambies la mentalidad Y luego luego pican Mira anderen Mira Gracias ahora vamos a mover ahora vamos a encontrar más el pájaro no está suave oh yeah he's right there now mira esa line mira esa line mira esa line es un gran rango está bien cuando dan vueltas es porque les gusta piran ya están todas aquí afuera ya están todas aquí afuera se soltó ni modo así pasa cuando sucede como que siguen pasando por ahí ahí está ahí está ahí está ahora sí puro matador jake señores venga para acá chiquitita para dónde para acá se soltó en la cabrona ya viste ahora andará haciéndole al cotorreo ya viste ella regresa ella regresa dímelo matatán estaba bien ocupado como quería que le contestara cómo está la vaina todo bien todo chévere puro mata 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 gusanos aquí nos vamos reuniendo todos los amigos aquí andan ve aquí métete ahí está ahí está casi la hacía esa pincel hay un comer me dijo que no me dijo no otra más señores salió bueno este chuponcito se volvió a soltar ahí van ahí van las dos linings sobre ti con los víctimas ahí se vino sobre el mío el mismo color ese café le pega la rainbow la linings todo venga para acá chiquitita venga para acá venga para acá chiquitita venga para acá que no la voy a dejar que se enrede parillo ahí don william por favor gracias viejo nada más señores como que se va a soltar ese animalito continuamos aquí en compañía de todos los parceros pesca y diversión activados aquí con mi amigo junior al 503 continuamos aguas venga para acá muchacha porque se me enreda la que quiere más aquella de adentro ya me miró y se le deja ir rápido aquella que anda ahí adentro la que quiere más ¡Oh! Una más y seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga para acá, mija! ¡Venga para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.